Buenas tardes, damas y caballeros, Ciudad de Patterson. Le habla Marisa Dávila, la presidenta del consejo aquí de la Ciudad de Patterson. Le estoy trayendo un mensaje en español para todo el que no entienda el idioma de inglés. El alcalde esta tarde tuvo una rueda de prensa a donde él puso su mensaje ejecutivo, dio una orden ejecutiva que a nivel del Estado también hay otra. La Ciudad de Patterson va a cerrar todos los negocios empezando hoy a las 6 de la tarde. Todo restaurante, toda licorería, solamente van a quedar abiertos los supermercados. Vuelvo y les repito, esto es un mensaje muy importante porque nosotros tenemos que saber que estamos en un estado de emergencia a nivel nacional y estatal y también en la Ciudad de Patterson. El alcalde ha confirmado que hay dos, una pareja, a donde determinan que puede tener el virus y nosotros tenemos que mantener lo que se llama la distancia social. Este fin de semana, de acuerdo al alcalde y su rueda de conferencia, habló de la situación en la ciudad a donde muchas personas no están tomando esto como algo serio. Esto es serio, por favor. Entiendan que la ciudad de Patterson quiere cuidar a todos los que viven en esta ciudad, siendo nuestros ancianos, nuestros niños, a todo el mundo. Así que luego les repito, hay una orden ejecutiva de parte del alcalde y del estado del gobernador. Todos los locales van a cerrar empezando, a nivel del estado es a las 8. El alcalde dijo a las 6, puede ser que sea a las 8, pero va a estar cerrado, siendo todo lo que tenga que ver con, restarán con licorerías, los gogo bars, siendo quiropácticos, gimnasios. Va a haber un listado y eso va a estar puesto en el website de la ciudad de Patterson. Pero por favor, vuelvo y les repito, hay muchas cosas y esta declaración de emergencia la ha declarado el estado al igual que la ciudad. Y vuelvo y lo sigo repitiendo, esto es serio. Por favor, cuídense, mantengan por favor, vuelvo y repito, esa distancia social y el sentido común de lavarse sus manos, de toser en su codo. Y le voy a decir que lo que dijo el alcalde anteriormente es una pareja esposo y esposa. Así que hasta en la misma familia tenemos que tener mucho cuidado. Si alguien quiere comunicarse directo conmigo, yo le pido que por favor me llamen 973-641-2286. El alcalde sí también dijo que ellos van a estar, porque entendemos que esto va a afectar mucho a los negocios pequeños y creo que va a haber un llamado al gobernador y a nivel nacional para que ayude en una manera u otra a esos negocios pequeños que van a ser lo más afectados y yo veo que las personas que no van a poder trabajar. Una vez más es Marita Dávila, su presidenta del Consejo Municipal, dejándole saber a todos que tenemos que tener mucho cuidado. Cuídense y que Dios los bendiga.